Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo comprar Bitcoin dentro de la plataforma de Kraken, verás que es muy sencillo y si no tienes una cuenta creada te dejo un enlace de referidos en el primer comentario del video para que te la crees con un 20% de descuento en comisiones siempre que realices transacciones, operaciones, retiros y depósitos de capital. Verás que es muy sencillo, vamos a cubrir una primera parte del tutorial en el ordenador, en la computadora y la segunda parte desde la app del teléfono móvil para que veas que sencillo es. De hecho, esto no te voy a entretener mucho más. Ah, sí, sí, decirte que si tienes dudas puedes dejarlas en los comentarios, intentaremos resolverlas lo antes posible. Ahora sí que sí, vamos con dentro de la leche que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Como estáis viendo en mi pantalla, estoy dentro de Kraken, yo ya me he bloqueado con mi cuenta y veis que, bueno, este es el valor del portfolio que yo tengo actualmente. En este caso, estamos interesados únicamente en la compra de Bitcoin y desde Kraken podemos hacerlo de una manera muy sencilla. No obstante, existe una manera que te voy a dejar a continuación en unos minutitos donde las comisiones son bastante bajas. Ahora te voy a enseñar la parte fácil de comprar dentro de Kraken. Lo que pasa es que te van a cobrar unas comisiones un poco más altas. En este caso, es muy sencillo. El primero que necesitas es depositar euros y te vas a portafolio y le das a depositar. Una vez le das a depositar, eliges el activo que quieres depositar. En este caso, Bitcoin no, quieres depositar euros. Y tienes diferentes metodologías. Pues, hacerlo por PayPal, por transferencia bancaria, etcétera. Aquí a la derecha te pone el saldo y las comisiones que te van a cobrar. Mira, aquí te pone a dónde tienes que enviarlo, el depósito mínimo, el depósito máximo, etcétera. Esto ya es cuestión de que tú deposites tus euros. Y una vez hayas depositado tus euros, ya puedes comprar. Te vas a inicio y dentro de inicio te vas a comprar. Entonces, eliges el activo que quieres comprar y, en este caso, el tipo de orden. No voy a entrar en detalle para el tipo de orden. En este caso, una compra a mercado, es decir, una compra instantánea, lo puedes hacer ahora. Las comisiones son más altas. La compra personalizada es con comisiones más bajas. Pero eso es entrar en mucho detalle que me puedes dejar en los comentarios, en las dudas, para hacer nuevos vídeos en el futuro. Si tú quieres comprar ahora, verás que es muy sencillo. Puedes comprar directamente, por ejemplo, 5.000. En este caso, yo no tengo 5.000 euros. Pero, como veis, bueno, tengo 0,04 euros disponible. No le puedo dar a revisar porque, literalmente, bueno, no tengo esa cantidad. Pero si tú le das a pagar con, puedes elegir también el comprar con una tarjeta Visa. Es decir, compra en el momento. Lo que pasa es que las comisiones van a ser bastante más altas. De esta manera, ya hemos visto cómo comprar. Primero depositas tus euros o también puedes hacerlo por tarjeta Visa. Lo que pasa es que es un poco más caro si tú lo realizas desde Kraken. Hice una comparativa hace muy poco tiempo entre Kraken y Kraken Pro, que te voy a dejar en el primer comentario de este vídeo o aquí arriba de las tarjetas para que le eches un vistacito, donde, básicamente, comparaba estas dos plataformas que pertenecen al mismo proveedor, es decir, pertenecen a Kraken. Lo que pasa es que Kraken Pro, como dice el nombre de la palabra, es más pro. Y, bueno, pues te cobran comisiones más bajas, que al final es lo que nosotros queremos, comisiones más bajas. Para eso, tengo una pestaña abierta que os la voy a enseñar a continuación. Me la traigo para acá y, simplemente, bueno, te logueas con la misma cuenta. Veis que aquí aparece el logotipo de Kraken, pero pone Pro. Entonces, bueno, aquí pone Kraken normal y aquí Kraken Pro. Tú te vas a Inicio, en Kraken Pro, y vas a ver tu porfolio, que básicamente está sincronizado, es el valor de tu porfolio. Aquí lo veis, asignación como tal. Y luego, para, literalmente, comprar con menos comisiones, depositas los euros. Van a aparecer aquí reflejados también, ¿vale? Y una vez los tengas depositados, nos vamos a ir a operar. Dentro de operar, vamos a meternos en spot, ¿vale? Nos metemos en el mercado spot, mucho cuidado, no nos metemos en margen, nos metemos en spot. Y aquí arriba elegimos el activo que queremos operar. En este caso, por ejemplo, si vosotros depositáis euros, no vais a tener USD, que son dólares. Vamos a tener que buscar euro. Por eso vamos a poner directamente euro y vamos a tener que buscar el intercambio BTC euro. Que es a nosotros lo que nos interesa, este de aquí. Entonces, una vez lo tenemos, ya estamos en spot, podemos darle a comprar y elegir la cantidad que nosotros queremos comprar. En este caso, una compra a mercado, que nos aparece aquí. Vamos a elegir una compra a mercado, que aparece aquí. Una vez le hemos dado, bueno, pues podemos elegir la cantidad, que en este caso, como veis, tengo cuatro centavos de euro. La cantidad mínima, bueno, pues tiene que ser superior a esto, no puedo comprarlo. Pero tú lo eliges, le das a comprar BTC euro y ya te aparecerá reflejado en tu porfolio, ¿vale? Que al final es lo interesante. Mira, de hecho, la cantidad no puede ser inferior a 50 centavos de euro. Bueno, entonces nosotros no podemos realizar la compra. Pero tú, si lo tienes, le das la cantidad que quieras, le das a comprar, etcétera. Aquí te pone la tarifa estimada, que evidentemente os lo dejo en el video tutorial que os he mencionado antes. Pero tú una vez le das a comprar, bueno, pues es así de fácil. Para vender, es exactamente igual, le das a vender y si quieres vender tus bitcoins, bueno, pues es muy sencillo, eliges la cantidad que quieres vender. Que en este caso, bueno, pues yo no quiero vender porque estoy bastante contento con la performance de los bitcoins. Así que le das a vender BTC euro con orden a mercado y ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es verlo desde el ordenador. Pero mientras tanto, aprovechas a suscribirte y darle un mega like. Me cago en todo. Bien, tienes, para hacerlo desde el celular es muy sencillo. Lo primero, tienes que suscribirte como mi fondo de pantalla te sugiere. No, es broma. Lo que tenemos que hacer es entrar directamente a la plataforma de Kraken Pro. Como digo, hay dos diferentes. Kraken, que lo estáis viendo ahí en el menú. Y luego está Kraken Pro. Kraken Pro cobra menos comisiones, como yo os comentaba. Y veréis que es muy sencillo. Te registras con tu cara, con tu cuenta. Y una vez que estamos aquí, ¿vale? Lo primero es depositar los euros, que es lo que yo os comentaba. Nos vamos a la parte de portfolio, en el menú de abajo. Y le damos a depositar. Aquí elegimos euros. Y elegimos el método de depósito. Vamos a hacerlo por transferencia bancaria. Le damos a entendido. Le damos a mi propia cuenta. Lo estamos haciendo en mi propia cuenta. Copiamos los datos. Y realizamos, en este caso, el depósito dentro de Kraken. Una vez lo hemos realizado, ya podremos operar con los euros que hayamos depositado. Para eso, lo que vamos a hacer directamente es darle directamente a la parte de trading, en el menú de abajo. Y aquí, como veis, no tenemos órdenes abiertas, ¿vale? Vámonos a la parte ahora de mercados. Y vamos a buscar un mercado, que en este caso vamos a añadirlo. Vamos a darle a añadir un mercado favorito. Pues elegimos BTC euro. Ponemos BTC euro, que es este de aquí. Lo añadimos. Y ya entramos en él. Entonces, aquí ya podemos darle directamente, como hemos enseñado antes, a comprar. Y desde comprar, ya podemos elegir la orden directamente a mercado. Que es importantísimo. Y vamos a elegir comprar la cantidad que nosotros queramos. En este caso, bueno, pues tengo, como os he dicho antes, cuatro centavos de euro. Pero tú eliges la cantidad que quieres, le das a comprar. A mí no me deja porque no tengo más de cincuenta centavos. Pero tú le das a comprar y ya te aparecerá en tu portafolio tu cantidad de Bitcoin en la billetera de spot. Aquí lo tendrías. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas. O suscríbete para ver los mejores tutoriales de este video. Es para que se ha ido. Y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien! ¡Chao!